Código Sagrado 323 Para liberarnos de acciones de enemigos kármicos desencarnados Debes repetir 45 veces Al sonar la campana te indica que solo te falta una repetición Activo con todo el poder de mi intención el Código Sagrado 323 Yo soy Llama Violeta que desciende hacia mi transmutando todo dolor Yo cierro ciclo kármico con amor Yo soy perdón, yo soy liberación, así es, hecho está 323, 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 32 323, 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 32 323, 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 323. Código activado. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Si deseas seguir recibiendo más contenido como este, recuerda darle like y suscribirte.